Si querés te hago un dibujo en vivo para que veas que los originales los hago yo No, no, no No, me asombró eso de que te boludearan con revistas acá Bueno, el Dante Sí, lo boludearon bastante, pero te creo, porque son bastante desiguales O sea, tenés un estilo y se nota en todos los que ves Sí, incluso en el que está ahí en la pared de arpegio No, aparte tengo una remera que todavía de diseño Que la hice estampar e imprimir con mis dibujos y demás Pero bueno, son Y después tengo por ahí tiradas revistas que sí fueron editadas Pero, no sé, las voy a buscar Voy a ver si las encuentro